Amigos, estamos en Bariloche y por aquí vamos a arrancar a recorrer el sur de Argentina. Nos vamos a encontrar con montañas nevadas, con lagos, cabañas, bosques encantados, con pistas de esquí y de trineo. Aquí se podrían haber grabado películas como Everest, pero hay películas que se grabaron de hecho en este lugar, como El Renacido con Leonardo DiCaprio y hay una escena bien particular de la película X-Men Primera Clase que sale una imagen del Cerro López que es acá en Bariloche con un cartel que dice Villa Gesell. Les cuento que Villa Gesell es una ciudad que está al este de Argentina en la costa que es de verano, que no tiene nada que ver con esto. Una anécdota que quedó bien impregnada acá en la zona, pero definitivamente el paisaje es de acá de Bariloche, así que los invito a recorrerlo con nosotros. Yo nunca había visto la nieve y estoy fascinada, como una niña pequeña el día de su cumpleaños. A nivel turístico, esto es impresionante. Ahora, a nivel cinematográfico nos da un montón de posibilidades porque sin duda es hermoso. Cuando veníamos llegando yo me imaginaba las Crónicas de Narnia. Estamos a las orillas del Lago Moreno y quisimos venirnos hasta acá para mostrarles este paisaje que nos recuerda mucho a la película con la que Leonardo DiCaprio ganó el Oscar, The Revenant. Una de las cosas curiosas de esta película es que el director mexicano Iñárritu tenía la idea de grabarla en su totalidad en Canadá. Se tardaron un poco más en la producción y los agarró el verano y tuvieron que venirse a la Patagonia Argentina. Estamos en el Cerro Catedral y nos encontramos con lugares tan increíbles como este. Y ahora vamos a hablar de algo que yo estoy segura que los que nos están viendo no me van a perdonar si no lo menciono, que es Game of Thrones, una de las series más vistas de la temporada. Que les cuento que cada una de las temporadas de Game of Thrones se graba como si fuese una película de 10 horas. Por ejemplo, la temporada 5 fue grabada en 150 locaciones en 5 países. Díganme si Argentina no pudo haber sido uno de ellos. Porque como dicen en la serie, winter is here. En la región patagónica se encuentra el bosque Yao Yao. Por aquí vamos caminando y nos encontramos con este puente y con este árbol que se cayó y lo atravesó. Y esto se nos parece mucho al remake que hicieron en el año 2011 de Caperucita Roja. Y este lugar se parece al camino que conduce a la cabaña donde vivía la bruja. Me acabo de lanzar en el trineo por esta pista de nieve y no saben lo increíble que es. Estamos aquí en el Cerro Oto, en el Snow Park, que tiene más de 5.000 metros de pistas de trineo. Yo los invito a que vengan porque esto es espectacular. Y cuando llegamos acá, se nos ocurrió una película que se llama Jamaica Bajo Cero. Esta película es del año 1993 y está inspirada en un hecho real. que cuenta que un ganador de los Juegos Olímpicos de invierno se va a Jamaica y allá, bien obsesionado todavía con los Juegos Olímpicos, decide entrenar un equipo para participar en esos Juegos. El papel que ellos jugaron en las Olimpiadas fue lo que más llamó la atención, más que los ganadores, porque era la primera vez que este país participaba en los Juegos Olímpicos de invierno. Ahora los invito a que vengan y viven la experiencia aquí en el Cerro Oto de los trineos de nieve. Estamos en el Cerro Oto, a 1.400 metros sobre el nivel del mar y a unos 6 grados bajo cero. Y estando en estas condiciones, nos acordamos de la película El Día Después de Mañana, cuando Nueva York se cubrió completamente de nieve. El cast no sufrió nunca estas condiciones porque todo fue hecho con efectos especiales, incluyendo el vapor que le salía de la boca. Eso fue hecho en postproducción. Amigos, no se confundan, no estamos en Italia, no estamos en Florencia. Estamos en San Carlos de Bariloche, específicamente en el teleférico Cerro Oto, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se encuentra una réplica exacta del David de Miguel Ángel. Se consiguieron los permisos de una casa de arte en Italia y se trajeron para acá tres de sus más importantes obras. Tenemos al David, a este lado tenemos La Piedad y por acá nos encontramos a Moisés. Este es el museo que está en el Cerro Oto, aquí en Bariloche. Después de subir a 1.400 metros sobre el nivel del mar, pasando frío, en una aventura congelada, llegas a este lugar que es increíble, donde puedes disfrutar, si no has ido a Europa, de las copias exactas de Miguel Ángel. Con esta vista espectacular, bajando del Cerro Oto, finalizamos el recorrido por la región patagónica. Vimos montañas nevadas, vimos lagos, vimos cabañas, los bosques más hermosos de toda la Patagonia. Y llegamos a la hora que nos gusta a todos, acá en el equipo, la hora de la gastronomía. Vamos a comer y ustedes son los que deciden que vamos a probarlo.